Detectan aves infectadas con el virus AH5N1 en una granja productora de huevo en San Miguel el Alto. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria emitió cuarentena interna para 360 mil aves, donde se detectó el brote de influenza aviar. De esta forma, se inicia un protocolo de manejo y movilización de aves, productos y subproductos como medida para evitar la diseminación de la enfermedad. Se activa además, el Grupo Estatal de Emergencias en Sanidad Animal, que será el encargado de aplicar las medidas contraepidémicas necesarias, entre ellas el despoblamiento de la granja. En un radio de entre 5 y 10 kilómetros perifocales se tendrá vigilancia epidemiológica. La autoridad sanitaria aclara que el virus AH5N1 responsable de la influenza aviar no es transmisible a humanos, por lo que no afecta el consumo de la carne de ave o huevo. De igual forma, estableció que no debe existir especulación ni escalada de precios, dado que es solo una unidad productiva, la infectada. Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.